Jali de la niños, pues aquí estamos con tres fricazos que han querido otra vez sumarse a lo que sea que sea esto, la reunión webcamera de turno y en este caso pues tenemos a tres bestias pardas del dibujo para hablarnos un poquito también de cómo se empieza en esto, cómo se empieza a trabajar dentro de la industria del cómic, una cosa muy loca y que seguro que ellos nos contarán mejor que ninguno que otro de qué va esto de empezar a entrar en el cómic. Pues para hablar de ello tenemos a Juana Ramírez, maestro secreto. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa tío? Estás tú ahora con... te hemos visto en Uncanny Avengers, te hemos visto en Guerreros Secretos y ahora estás con alguna cosilla también en Vengadores para digital, ¿no? Vengadores Back to Basics. Estoy haciendo dos numeritos y bueno ya estoy acabando el segundo. Bueno, voy por la mitad y luego ya veremos dónde vamos. Pues ahí estamos, poquito a poco, a ver qué nos va andando. También tenemos al señor Jorge Fornés que es uno de nuestros dibujantes favoritos, maestro del fondo, es un tío con mucho fondo. El fondo negro. Y le hemos tenido trabajando para Marvel, es una lástima porque ahí hemos visto haciendo cosas de mapache cohete y eso. Y ahora pues gracias a Dios está en Dynamite haciendo una serie propia que se llama Magnus y esperamos que llegue aquí en España dentro de un poquito que ya ha acabado su primer arco, ¿no? Sí, el primer arco ya está acabado. Ahora estoy liado con un par de movidas más en otras editoriales y luego veremos como Bartlett y Paperback. También sale ahora Avengers Infinity War para Marvel, que es el preludio de la peli. Y de lo nuevo pues no te puedo decir nada aún, pero espero que en breve sí. Pues nada, pues ahí mientras tanto, feliz con su original de Mignola que tiene por ahí un ángel del hombre. Muy chungo, muy chungo. Vaya tela. Y de lo también pues repetidor, no ha conseguido aprobar y entonces pues tiene que seguir por aquí. El señor Sergio Dávila, pues ya sabéis, dibujante, ahora mismo está dando en España a Conan y está trabajando también para DC con muchas cosillas. Sergio, ¿qué ha pasado? ¿Qué haces? Quiero hablar con vosotros y ahora mismo, ahora mismo, acabando una comisión. Bien, ¿se puede saber qué está dibujando o no? ¿La comisión? Sí. ¡Toma! Con las conmenas. Aparte, todavía la vez que es maestro en poner venas donde no las hay, o sea, es maravilloso. Puedes ver dónde están las arterias, las aortas y todo. Es increíble. Bueno, chicos, pues hoy os hemos traído para hablarnos un poquito de cómo empezar a colar vuestro trabajo por ahí en las editoriales, ¿no? Supongo que no será una cosa fácil. Cuando empiezas también es una tarea dura porque te enfrentas un poquito a lo desconocido y es un poco locura yo creo que para cualquier persona que entre, ¿no? Pues mucha gente no sabe ni cómo hacerlo, ni qué se va a encontrar, ni nada de eso, pues para eso os hemos traído hoy también. Pero para empezar a contarnos un poquito cada uno, también cómo empezaste vosotros, cómo fue vuestra historia, Néstor. ¿Qué empieza? Empeza tú, porque te veo yo con ganas. Qué pocas ganas tenéis de hablar. A ver, perdón, antes de que hablemos los tres, bueno, de que empiece esto, cada uno va a hablar de su opinión personal, ¿eh? No significa que sea la verdad absoluta, simplemente de su experiencia. La otra gente la hablará de otra manera, mejor o peor o lo que sea. Bien, perfecto. Así callamos a los haters. Lo cuentan, es que yo he hecho esto y no ha pasado esto. No, no, ojo, ¿eh? Claro, obviamente, esto son vuestras experiencias y depende un poquito de lo que os haya pasado. Esto obviamente es subjetivo ya cada... Habrá personas como Rod Leffy, ¿no? Que le han llevado a la corriente por un mar de riqueza y abundancia y luego pues hay gente también que le ha costado un poquito más, ¿no? Eso depende un poquito de cada autor, ¿no? Por lo que nos cuentan, vamos a ver, vamos para allá. Jorge. Hay mil maneras de acceder a la industria. O sea, es lo que decía Sergio, cada uno explica su propia experiencia y la suerte que hemos tenido o por donde nos ha llevado. Yo empecé súper tarde, empecé con 39 años a publicar profesionalmente. De hecho, no había publicado una página de cómic profesional en mi vida. La primera que publiqué fue para un anual de Batman para DC. Y mi forma de entrar pues fue a base de acudir a entrevistas a un salón de cómic de Barcelona. Yo creo que es una buena forma porque conoces a los editores en persona. Cosa que es un mail mucho más impersonal. Hay, no sé si Purdin, el que recibe este tipo de mails en Marvel, recibía como 400 o 500 mails al día con muestras. Y aprovechando que ahora aquí en España o en Francia hay buenos salones que suelen traer editores precisamente para eso, pues preparar un buen portafolio durante todo un año, sobre todo de material. Que no sea simplemente pin-up, sino que ellos quieren saber cómo cuentas una historia. Entonces lo que te suelen pedir son 6-7 páginas de narrativa secuencial, pero seguidas, donde haya una escena de acción, una escena de calma, algo de fondos, que muestre todo el potencial que tú podrías dar. Y sobre eso, pues nada, ir probando, ir probando y probando. Yo el primer año, de hecho no llevaba ni temas superhéroes, llevaba un proyecto de novela gráfica que estuve hablando con Asti Berry y la cúpula. Y el portafolio llevaba a manos de Cebulski. Me llamó, que yo, es que era un estilo totalmente europeo, no tenía nada que ver con los superhéroes. Y le gustó mucho, me dijo, eres el único que no me ha traído un portafolio que te parece un catálogo de esteroides. Y me dijo, ¿te gustaría hacer pruebas para dibujar de la débil? Y digo, claro, por supuesto, pero yo en mi vida me había imaginado que pudiera acceder al mercado americano. Hice unas pruebas para la débil, salieron totalmente horrorosas, porque yo era totalmente amateur. Pero bueno, me picó el gusanillo de que a lo mejor era posible y preparé un portafolio para el año siguiente. Otra vez tuve la entrevista y otra vez no salió bien. Y al tercer año, sí, en el tercer año, Katie Cooper de DC y Nick Love en Marvel me dijeron que en menos de 15 días me quedían publicando y la cosa fue así. O sea, en menos de 15 días estaba haciendo a la vez un número de los Thunderbolts para Marvel y un anual de Barnum para DC. Y desde entonces que no he parado, llevo ya tres años y pico. Aparte tú que empezaste tarde, ¿no? A mí me gustaba dibujar y me gustaban los comis de toda la vida, pero nunca había planteado dedicarme a esto profesionalmente. Pero también te tengo que decir que una vez que... Soy muy cabezón, ¿no? O sea, una vez que se me metió algo en la cabeza y que vi que era posible y que quizá sonara la flauta y que podía pasar el tren y no pillarlo, entonces dediqué con mis esfuerzos a eso. Estuve como dos o tres años dibujando de noche, trabajando de día. Yo he trabajado en un taller y estuve con... Pues yo qué sé, a lo mejor llegaba a casa a las ocho o nueve de la noche, cenaba y dibujaba hasta las dos o tres de la madrugada hasta las siete que me levantaba el día siguiente, de finales de semana incluidos. Pero es lo que te digo, si tienes un poco de suerte y un poco de talento y un poco de todo, pues a lo mejor es posible, ¿sabes? Pues sí que sí. Y Juanan, ¿tú cómo empezaste más o menos esto? ¿Cómo fue tu historia, Dab? Yo empecé en la cúpula, en realidad, a ser profesional, al menos, a intentarlo. Y empecé a los 30, animado por Jordi Tarragona y compañía que estaban empezando también en ese momento. Y bueno, a partir de ahí estuve tres años, medio me fogué ahí lo que pude, porque hablar con Emilio en la cúpula pues iba muy bien y tal, pero el primer trabajo salió tres años después con un representante. Yo en mi caso píe representante con el que ya llevaba mucho tiempo, pero hay que decir una cosa, que esto yo creo que antes de lo que decía Fornés, o sea, para ser dibujante, lo que tienes que hacer es querer. Si dibujas poco, si dices que quieres estar, si te preocupas mucho por las entrevistas y por todo el rollo y no dibujas, no vas a llegar. Esto se dice fácil, pero estar dibujando ocho horas al día y demás es muy difícil y hay que hacer ese cambio de actitud. Bueno, yo en estos tres años en la cúpula me pasó un poco esto. Hice un poco el cambio de actitud y me di un poco más animado a intentarlo con los americanos. Entonces volví a retomar contacto, un contacto que estaba un poco muerto con el representante y salió el primer trabajo que era un feeling muy pequeñito en IW de Dragones y Mazmorras y que fue además una locura. Tenía que hacer siete páginas en seis días, cosas así, a lápiz y tinta, cosa que para mí era impensable en ese momento. Lo pasé fatal, pensaba que me echaban, lo más cercano a un ataque de ansiedad fue eso que he tenido en mi vida y a partir de ahí empezaron a salir trabajos. Después cambié de representante, pasé a Dynamite, estuve ahí creo que dos años, dos años pues así, haciendo El Hombre de 100 millones de dólares, Bionic Woman, bueno, todas estas series de televisión. Y después, lo estoy diciendo muy a grosso modo porque tengo la memoria de pez, después salió la primera oportunidad que fue en DC con los Teen Titans. A esto yo ya había cambiado, me había pasado el digital, para trabajar más rápido, que esto es importante también, me puse a hacer mi trabajo a tinta, el trabajo cambió, estaba más a gusto. Entonces, salió lo primero en DC, no se llegó a publicar, la cosa se truncó ahí a medias, me pagaron, todo bien, en eso es una gran editorial. Y después de ahí, vino seguido el cambio a Marvel. Y ahí llevo dos años ya casi, creo que dos años. Pues así. Es un poco lo que cometas tú, depende un poquito del curro, sobre todo cuando quieres trabajar para algo más serio, para proyectos americanos que te piden una regularidad bastante clara, o cuando estás haciendo una obra muy específica, aunque ahí ya puedes tener un poquito más de margen de acomodar un poco tu tiempo, ahí sí que pues, es que es una cosa de estar muchas horas al Pupi 3 y obviamente no es... Claro, yo creo que el tema de fechas más largas, nosotros, fijaros que yo no soy un dibujante que esté ahora mismo en colecciones principales, estoy dando vueltas alrededor, en los números de Marvel, pero aún así, me dan un poco más de tiempo, me admiten a veces que les pida coloristas, no sé, son ventajas que vas consiguiendo, supongo que cuando te van conociendo, entonces todo eso va llegando, pero al principio tienes que estar dispuesto a hacer los números muy rápido y si salen mal, que salgan mal, o sea, una vez te dan la oportunidad, no la puedes desperdiciar, sobre todo con las dos editoriales grandes, es muy importante, es importante también que la gente piense que Marvel y DC no es... Yo no aconsejo, a Fornell salió bien, pero Fornell también lo tenía muy claro, pero yo no aconsejo que la gente que tenga dudas con el dibujo y todo esto, lance sus primeras solicitudes y gaste todas sus balas ahí en Marvel y DC, porque si te agarran y te sale mal, después vas a tener mucho tiempo de penalización, por decirlo así. También está claro que si apuestas a eso y eres amateur todavía, llegará un momento en que tendrás que decidirte en dejar tu trabajo y tirarte al vacío sin saber si va a haber algo después de ese número que estás haciendo o no, es lo que dices, Juan, ya me la jugué y salió bien, pero podía haber salido mal y haber dejado mi trabajo que llevaba 20 años en él para hacer un número en Marvel y luego que no me saliera nada más, ¿sabes? Es muy importante la constancia. Claro, al principio la idea es jugar un poco, tendrás que hacer muchas horas, pasarás mucho sueño, pero intentar hacer el mejor trabajo posible sin dejar lo que ya tienes o tu método de sustento de vida hasta que consigas que la cosa ruede un poco y veas que vas a tener trabajo después. Es una cosa muy complicada. Y tú, Sergio, ¿cómo empezaste a esto? ¿Cómo fue lo tuyo? Bueno, lo mío va a ir rápido. Yo trabajaba mi trabajo, trabajaba la construcción como siempre, ríete, cabrón, y... Y bueno, te lo digo suminamente, mi pareja me regaló un curso en una escuela de cómic de Barcelona, me apuntaba en la academia de Jaime Calderón, de Hacemos Arte, y ahí iban los saldos pues como... Yo dibujaba mucho, ya tenía como superar un poquito de base, pero bueno, lo de dedicarme a esto del cómic sería como supongo como todo, algo imposible, inalcanzable. Y iba haciendo dibujo, dibujando, dibujando, iba mejorando y me dijo un día ¿por qué no vas a hacer el cómic y te entrevistar? Y yo no tenía ni idea ni de qué era eso, ni cómo funcionaba, ni nada. Total, que un día pues, como Jorge, como Juana, como todos hemos hecho, hemos dejado nuestro book en la entrevista de auditores y claro, cuando te entrevistas con auditores de Mario o DC pues hostia, pues se hace todo un mundo de aquello de... Y te dicen que sí, que adelante, porque tienes que pasar varias fases, ¿no? La primera fase es que tener ellos, que a ellos les gusten lo que tú estás haciendo, lo que tú les enseñas. Si no les gusta, pues no pasas a las entrevistas. Y una vez que pasas a las entrevistas, te entrevistas, ellos ven tu trabajo, te hacen una crítica positiva, constructiva y todo, te pueden dar trabajo, no te pueden dar trabajo. No significa que aunque te entrevistas con ellos, te van a dar trabajo fijo, y aunque consigues el contacto con ellos. Es una cosa que todos hemos cometido el error de aquello de... Hostia, hemos salido de la entrevista, hostia, me has dicho que estás todo súper bien, que se pondrán en contacto conmigo, que no sé qué. Puede que sí, pero puede que no. Eso hay que tenerlo claro. Y total, que iba a seguir conociendo a gente, conocí a... 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 a Juana, a Fornega, mucha gente, que vas conociendo el mundillo, pues vas aprendiendo la experiencia de cada uno de ellos y vas metiendo el contacto y vas pidiendo mails, que es muy difícil, y a los contactos de editores, aquí en Puerta Picara, de editoriales, no sabía ni a dónde ir, ni nada, y entonces empiezas a enviar mails, empiezas a pillar contactos, contactos, y hasta que una editorial, yo empecé, por ejemplo, igual que Juana, con Dynamite, y me ofrecieron hacer tres números de Lord de Jungle, pero pagaban tan poco que lo tenía como para general con mi curro de día, entonces por la noche trabajaba dibujando, porque es otra cosa que mucha gente, si te quiere dedicar a esto, tienes que hacer un... tienes que hacer un esfuerzo, entre comillas, no puedes llegar de la nada, es muy difícil, a no ser que tengas un talento, una suerte muy grande, llegar el primer día y pum, que te vayas a dibujar Spiderman, por ejemplo, es un ejemplo, tienes que... yo soy los que igual que Juana, que apuntes para abajo y vayas poco a poco, y estoy yo en Dynamite y me dieron la oportunidad y ahí yo pude ir practicando mucho y pillar contactos y ver cómo funciona todo esto, y estuve allí, pues igual, pues no sé, un par de años, hacía los crossovers de la editorial, empecé con Red Sonja y luego hice el Legendary y el crossover del año, al año siguiente hice el Sorrow, el Sorrow, y... ¿Tienes un ingreso? ¿Por? Es un título de New Pits on the Block que ya no existe. Por ejemplo, algún llame en todo, se lo publican aquí, ¿eh? No digo nada. Y nada, y de ahí hasta DC y luego pasé a Garfors y luego DC y así, y así. Una vez que ya entras, entras como superad dentro de una rueda y ya vas poco a poquito, poco a poquito. Un inciso, ¿hay alguna historia entre Dynamite y BOOM? Eh, claro, no hay nada, BOOM, BOOM, BOOM. Es un poco como, causa afecto, ¿no? Pero bueno. También es muy importante el uso de las redes sociales, de promocionar tu trabajo mucho. No es una mala opción ni mucho menos intentar entrar con uno de los varios agentes que trabajan en este país porque ellos tienen los contactos donde tú no vas a llegar y si ellos consiguen cogerte como representado te ahorran mucho trabajo. O sea, esa es otra puerta que no mucha gente comenta pero que también es perfectamente válida. Porque aparte de gestionarte en los contactos y enviar tu trabajo a la mayor cantidad de sitios posible, tienen una relación personal con muchos editores, saben si estás preparado para publicar con DC o Marvel o con otra editorial más pequeña. No sé, no es una mala opción la de los agentes tampoco. Claro, eso es lo que la siguiente pregunta que os quería hacer aunque lo habéis más o menos sacado un poquito entre todos también. Para alguien que está empezando a dibujar que cree que ya puede tener cierto bagaje que puede llegar a trabajar en la industria, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuál es el mejor consejo que le podéis dar en cuanto a qué hay que hacer? ¿Me voy a un salón? ¿Dónde dejo el portafolio? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo acabas llegando a alguien? Yo me haría con un guión, un guión profesional. Es fácilmente, lo puedes encontrar en cualquier sitio, incluso en internet. Trabajarse mucho ese guión, si puede ser cinco o seis páginas y hacer un buen portafolio. Y sobre eso, buscar un agente o intentar aprovechar uno de los salones del cómic que se hacen en este país e intentar conseguir una entrevista con algunos de los varios editores que vienen. Que no, siempre tienes los contactos de Marvel, de DC, de todas las editoriales, siempre hay una persona que se dedica a revisar portafolios. Pues tú consigues su mail y se lo mandas, empiezas a promocionarte en redes sociales, empiezas a dibujar muy a menudo y a colgar dibujos y ampliar tu red de contactos en todas, desde Twitter hasta Facebook, LinkedIn, todas las redes sociales son útiles para una cosa diferente y al final lo que tienes que tratar de venderte es tú mismo. Una vez que tú crees que tu trabajo y que las personas también te lo dicen porque tú puedes ver el trabajo muy bien y luego resultar que no es tan bueno. Pero lo que tienes que empezar a hacer es promocionarte. Al final es como el que vende tornillos o el que vende cuadros, solo que te vendes tú. Y otra cosa, no solo con a lo mejor te dicen mandas un par de mails y pillas por los cinco contactos y nos mandan los mails y no te contestan. Es que he mandado mails y no me ha contestado. O sea, cabe esa posibilidad. Yo llegué a mandar un porrón de mails, no sé, pero un porrón, te digo 50 mails por ejemplo en un día y de los 50 mails o 50 editores distintos a lo mejor me contestaban cuatro o cinco. O ninguno. O ninguno. Claro, yo creo que hay que diferenciar entre la forma estándar que nos dicen a todos de conseguir el trabajo que es esta, es conseguir una entrevista o conseguir un mail de contacto o enviarlo a la forma en sí de conseguir el trabajo. O sea, te puede salir a la primera el trabajo y aprovecharlo como hizo Fornes, es evidente, pero luego el dibujante tiene que lidiar todo el rato con la frustración. Te van a decir que no mil veces, a Sergio y a mí nos han dicho que no millones de veces y hemos seguido enviando mail y hemos seguido haciendo páginas por la cara. O sea, no queda otra. Hay días que el editor tiene un buen día, te dice palabras muy amables y hay otros días o que te dicen envíame páginas dentro de seis meses. Pues está en tu decisión esperar seis meses y dejar que se olviden de ti o tardar 15 días en enviar seis páginas más. Es importante no decaer, eso es verdad. Es mucha actitud y dibujar muchas horas sobre todo. Yo creo que el estándar para conseguir los contactos es sencillo. Otra cosa es el tema de los representantes que están bien para empezar, yo creo, o incluso para trabajar en adelante más tiempo, pero sobre todo para empezar porque algo que tienes que hacer con los editores es ganarte su confianza. Hay que pensar que son gente que está al otro lado del charco, que no saben quién eres y que, oye, dejar un número en ti que es algo que tiene que salir al final de mes y por lo que le van a pedir explicaciones no es algo que se lo den a cualquiera así como tal, ¿no? Entonces un representante les ahorra ese trámite de confianza, un representante ya les está diciendo mira, yo te traigo esta cartera de dibujantes y van a cumplir, estos son los que tengo. Entonces, bueno, es una buena opción. Y sobre todo lo que dice Juana, no decaer, si de verdad lo quieres no decaer aunque contra viento y marea, o sea, yo cuando fui a ver al tercer año de llevar mis portafolios me dijeron que no todos los representantes me habían estado diciendo que no. En Marvel también me dijeron que no por tercera vez seguida. Después de acabar la saga de Amazing X-Men que hice para Marvel estuve como 6-7 meses sin trabajo, o sea, nadie me la va a trabajo. Pero lo único que puedes hacer es dibujar e intentar mejorar e intentar mejorar porque ningún editor es tonto, o sea, no te van, si tú eres bueno no te van a desperdiciar. La clave es dibujar tanto y no decaer como para llegar a la calidad que tú quieres conseguir o que ellos buscan de ti o la mínima calidad para entrar. Pero te vas a encontrar mil dificultades o a lo mejor no, depende. Sí, hombre, un poquito... Dime, dime, sí que dime. No le tienes que enviar eso. Tú piensa que que un editor te consigue responder y todo. Lo primero que te va a hacer es que te manda un guión para hacer unas muestras. Esas muestras tú tienes que dejarte la vida porque es la que tú le estás pidiendo, diciendo al editor, mira, yo soy así de bueno y esto es lo que puedo hacer con la muestra esta que tú me estás haciendo. Pero realmente le estás engañando porque tú esa muestra que tú vas a hacerle, a lo mejor para una página vas a tardar una semana porque te vas a dejar la vida y tienes todo el tiempo del mundo y se la vas a entregar y el tío le va a gustar pero tú realmente le estás engañando porque esa calidad de dibujo no se la vas a dar porque te van a dar un día por página y un día por página no es lo mismo que la calidad que tú le vas a enseñar en esa muestra. Entonces, claro, tienes que ahí jugar con un margen de decir, hostia, no puedes hacerle unas muestras de puta madre y luego si te da el trabajo claro, la presión es máxima más el tiempo es mínimo entonces, claro, tienes que jugar ahí un poquito con un margen y pensar una cosa que entre el editor te manda un guión de muestra no significa que te vaya a dar el trabajo, ¿eh? Te puedes dar un guión de muestra tú hacerle las muestras las mandas y te dice ah, sí, muy bonito, vale, ya te diría algo y pues vas a 5 o 6 meses y ahí no hay nada, la nada absoluta y a lo mejor le vuelves a preguntar y el tío ni te contesta, ¿eh? Y hay muchísima competencia y... Nosotros pensamos una cosa que de dibujantes que trabajan para DC y Marvel todo el mundo queremos trabajar para ello y esa gente trabajan con dibujantes del resto del mundo solo con que te contesten un puto mail parece que sea como una obra que ha bajado saber todo el cielo y lo que... Ha bajado el editor con los 10 mandamientos Sí, 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 a veces yo al principio cuando mandaba un mail acordaros vosotros cuando muchas veces lo hemos hablado hostia, que me ha contestado este y era como una fiesta y solo era un... que había recibido una contestación y era de vale, muy bonita, ya te diré algo Sí, pero eso es parte del entusiasmo es como... eso te da gasolina Claro, y así porrones y así un día tras otro, un día tras otro, un día tras otro y vas a hacer un montón de páginas de muestras gratis olvídate de es que yo he hecho esta página y no me han pagado no, no, a ti no te pagan hasta si no te dan el trabajo Claro, no creo que tenga que pensar la gente nunca que las páginas que envía son las definitivas aunque sean las mejores que ha hecho en su vida porque entonces dejarán de dibujar yo doy clases los sábados en una escuela y esto siempre lo digo porque para mí es una prueba de fuego, o sea, hay mucha gente que llega y se apunta a la escuela diciendo yo quiero ser profesional quiero trabajar en DC y en Marvel y lo voy a petar y mira dibujo así de bien esos se acaban desapuntando se desapuntan porque chocan con que les digo mira tráeme esto para la semana que viene y tardan tres meses en traer algo se chocan con la parte profesional digamos en cambio los que llegan y se apuntan por hobby muchos de ellos acaban con un nivelaco y acaban queriéndose dedicar a esto porque no tenían la premisa ni las expectativas ni la presión sino simplemente se dejaban llevar un poco a veces la frustración hay que combatirla un poco los editores a veces te contestan a veces no pero es que a veces se les ha pasado el mail no es que te odien ni nada de esto entonces pues tienes que volver a enviar páginas no queda otra es la parte negativa que hay que trabajar mucho por la cara de entrada no es nada personal y no puedes estar nunca contento con el trabajo que haces porque si no es imposible que mejores claro aquí estamos hablando de la industria americana también si consigues métete en la europea pues ya es otro ritmo ahí sí que puedes tener esa semana por página y es que es importante lo que decir hay que perseverar y también pues es verdad que el trabajo vuestro es diario eso también el editor lo tiene en cuenta a la hora de echar un ojo a los portafolios porque ve que eso obviamente ha sido un trabajo mucho más tiempo y luego no vas a dar eso de intentar encontrar un equilibrio entre una producción una página que tú enseñes que pueda ser muy parecida a la producción que tú puedas tener diaria pero lo suficientemente buena como para no ser igual que los 4.000 que vienen detrás tuyo es que es un poco difícil de encontrar quizá el hacer un buen portafolios pondría un poco de todo pondría páginas que me haya costado tiempo pero para que ellos vean hasta qué nivel puedo llevar con tiempo y páginas en las que si voy con el pito en el culo puedo cumplir con un mínimo de calidad para mí es bastante importante la composición de portafolios que tú hagas sobre todo el tema del portafolio cuando vosotros cuando la gente que quiera enseñar un portafolio a un editor en un sendercom y eso o enviar muestras a un editor que consiga un contacto no enviéis lo que es todo opinar por ejemplo lo que dice Fornes tenéis que enviar dos o tres páginas de secuencia de narrativa porque ellos ven la narrativa y luego si quieren mirar tres o cuatro páginas de narrativa y uno o dos pin-up de algún personaje pero ya está no enviéis todo pin-up o todo portafolio porque ellos no buscan eso a no ser que de hecho claro o sea a no ser que seas un portalista un tío que es un artista completo que pinte dibuje y haga todo y seas muy bueno tenéis que enviar páginas ellos lo que miren es páginas porque a lo mejor dibujas muy bien pero no sabes narrar eso es súper importante que se entienda la historia si yo recuerdo una entrevista con Cebus que me contó las viñetas de una página llevé una página de nuestra edad de débil y le hizo un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve vale no me he perdido dame tu mail pues eso eh sí dedicaremos también un vídeo es muy importante la narrativa y saber ambientar y saber situar al lector donde estamos quizás donde más falla mejor el el público o alguien cuando empieza a dibujar porque muchos lectores directamente directamente ni entienden esto a veces nosotros como críticos decimos que un dibujo no está funcionando y dicen ¿cómo es posible? ya bueno es que no está narrando bien y entonces aquí no no se entiende la historia no está fallando ya el dibujo es el único punto donde puede fallar porque tú puedes hacer un dibujo muy feo pero que sea maravilloso ¿no? que entienda perfectamente la historia y que la ilustre a la misma maravilla y estamos en un trabajo donde tienes que dibujar para que se entienda cualquier tipo de cosas un día dibujaras coches y al otro día nombres espaciales un día una estación llena de gente y otro día una habitación con dos personas y por eso no paras de aprender pero por lo menos que ellos vean que tú eres versátil en dibujar gente de la calle el entorno no solamente como si fuera un episodio de Dragon Ball dos personas peleando durante todas las páginas ¿sabes? yo siempre lo he dicho el tema del cómic la industria del dibujo bueno para mí el tema del dibujo en sí para mí siempre es lo más complicado si englobas el tema del cómic la estación y todo para mí siempre ha sido el tema del cómic por ejemplo más que nada porque es súper completo tú piensas que en cada el cómic tienes que saber de narrativa tienes que saber de perspectiva tienes que saber un poco de luces y de sombra tienes que de millones de cosas ¿no? y todo eso lo tienes que plasmar en cada página y en cada viñeta cada viñeta cada puta viñeta que dibujes hay alguien tienes que estar fijándote los ojos la referencia anatomía punto de fuga narrativa que todo tenga un sentido en cada viñeta imagínate en un cómic claro si tú eso lo practicas todo pues lo tocas todos los palos entre comillas generales ¿no? y por eso yo siempre que el cómic en sí en términos generales sin especificar tanto ni entrar en polémica es súper completo el tema el tema del dibujo que a lo mejor estamos desanimando demasiado pero no es así o sea si no puedo yo nosotros puede cualquiera joder está claro está clarísimo es el ejemplo vivo de ello o sea que los que escuchen esto no digan esto es imposible yo no voy a llegar en la vida no o sea aquí estamos nosotros tres para demostrar que no tú piensas que el forner venía en un taller y yo venía a trabajar en la construcción que cada uno y Juanano venía yo era una tía ah sí Juanano era gogo pues imagínate o sea que era una tía y el dibujo era como como cualquier un hobby una pasión y ese es el hobby a mí me pasa por ejemplo yo también dibujo y dedico a lo mejor una semana a una ilustración o un mes me puedo ver loco y obviamente yo creo que también la clave es buscar tu estilo y estar cómodo con él y empezar a trabajar a partir de ahí y luego querer aprender y convertir intentar convertir tus defectos en virtudes yo mi experiencia personal hablo yo los primeros números que hice tuve muy malas críticas porque no hacía fondos o me decías que no hacía fondos y intenté convertir eso en mi punto fuerte ahora será otra cosa ahora te doy un ataque pirítico por cada fondo que da pero si es cierto que no puedes parar de mejorar o de intentar mejorar como mínimo eso es así y bueno ya hemos hablado de cómo qué pasa cuando quieres entrar y todo eso pero una vez has entrado y ya te dan tu primer encargo te dan el primer curro ¿con qué nos enfrentamos? ¿cuáles son los retos normalmente que nos encontramos cuando empezamos que luego supongo que los salís similando ¿no? pero ¿cómo empieza la cosa y qué te encuentras ahí? a mí mantenerse es lo más difícil o sea la primera oportunidad es relativamente más fácil que te la de el problema es luego mantenerse el problema es luego qué viene después sí hay que saber que lo vas a poder hacer sobre todo yo como digo el primer trabajo que hice en IW fue un shock o sea yo flipé yo venía de trabajar en Kiss de hacer ocho paginitas al mes cositas así y me hicieron hacer esas siete páginas en seis días entonces me tuvieron que ayudar colegas me pasé una noche a base de test porque estaba que no sé no sé si eso era ansiedad o no porque yo nunca lo he nunca lo he vuelto a vivir pero pero no podía lo di por perdido todo ¿no? entonces a partir de ahí sí me di cuenta dije bueno aquí hay que estar preparado hay que dibujar mucho dibujar de noche dibujar de día dibujar a todas horas y sacrificar un montón de cosas sobre todo hay que estar muy alerta en eso ¿no? cuando te dan el primer curro saber que vas a estar a la altura el tiempo es lo más importante al menos de entrada los editores una vez te contratan ya saben que al pil pil que han pillado nuevo le van a salir los dibujos peor porque no va a tener tiempo porque se va a enfrentar a un ritmo que no conoce esto lo saben los editores ¿eh? los nervios digo que te cojan me corta esto y he entendido el Sergio y los nervios todo eso los editores saben que te van a salir las cosas reguleras porque lo que tú envías es lo mejor y cuando te ponen a un ritmo alto pues eso va a cambiar pero claro todo eso se estabiliza si tú aguantas ese tiempo vas entregando en tu deadline correcta y demás tu dibujo volverá a ser el que era en las pruebas y después mejorará esto es propaganda no lo sabéis pero Sergio Diago para de facturar ya sí claro pero que está hablando ¿qué crees? se está hablando Juana ¿no? no ha parado ha parado ya está ha parado ya ha hecho un un glitch hunger una pausa de suspense ah sí parecía que continuó yo puedo seguir que de aquí ya estoy ya lo saben no no cuando pilla cuando pilla carretilla yo creo que yo creo que todo no pasa eso que te cagas vivo del miedo te cagas vivo del miedo porque no sabes si vas a estar a la expectativa si a la altura si vas a poder llegar y todo todo se hace un mundo todo es como tú ves un túnel una puerta así de grande y ves como una puerta se va haciendo más pequeña más pequeña más pequeña pero tienes que echarle huevo y tirar para adelante y ya está porque de repente que es lo que has estado esperando siempre entonces claro lo tienes que dar todo para mí el entusiasmo lo puede todo todo si que es eso hay más también hay que decir una cosa chavales si cuesta tanto es porque mola un montón después porque somos unos mierdecigas que estamos haciendo monigotes en casa y eso es una pasada es una puta pasada así que echarle nariz no lo que está claro es que hay que echarle ganas eso es segurísimo pero que no hay problema ni de edad ni de distancia ni de nada o sea está al alcance de cualquiera que tenga las suficientes ganas y el suficiente talento de hacerlo de hecho ahora es muy fácil por eso cada vez que veáis a gente como Carlos Pacheco arrodillaos y aplaudirles porque el mérito que tenían ellos es muy bestia eran por correo tío es que pero no el mail es que aquí están los milenials no era el mail chicos era por correo ¿cómo se podía llegar ahí entonces? una carta y un sello es inventable imaginad estos tienen que ir rechazando las veces que nos han podido rechazar a nosotros por mail pero por correo pues lo hubiéramos dejado a la mitad por eso son son los primeros y son los putos amos y respeto ahí a tope que te llevan el rechazo un mes y medio después cuando había el cartero ahí está y eso sí te contestan claro que para que entraseis vosotros estos abrieron mecha ahí y y habéis entrado tropel pero sí que es que todo el mérito como también García López uno de otro grande es impresionante el trabajo no solo el trabajo que hacen que es brutal sino eso el abrir esa brecha y entrar pues igual que por ejemplo hicieron los guionistas en Reino Unido cuando se metieron ahí a tope en vértigo esas son oportunidades que hay que aprovechar y gracias a ellos que y lo que decís vosotros es un poco cuestión de actitud la actitud y tu trabajo hará que vaya mejor pues igual que vosotros decidís dedicaros a dibujar pues imagínate yo que me dedico a verlos no os digo nada y sí que es importante la promoción ahora mismo lo tenéis mucho más fácil también no solo el poder comunicaros con vuestros editores con vuestros guionistas sino también acercar vuestro arte al público y a la industria yo creo que ahora mismo Twitter y sobre todo Instagram está dando un bombazo y simplemente basta vamos a poner un dibujito y empezamos a tener un montón de repercusión te empieza a seguir mucha gente yo creo que es una de las grandes herramientas ahora para promocionarse uno mismo vosotros que pensáis bueno está clarísimo que hoy por hoy los medios son los multiplican lo que había antes o sea hoy desde tu casa puedes promocionar tu trabajo a todas las partes del mundo puedes intentar establecer contacto con cualquier editor de cualquier editorial del mundo o sea los medios que hay ahora si tu trabajo al final es bueno y vale la pena o tienen las suficientes ganas de mejorar y de entregarlo los medios hoy por hoy no son un problema aunque sí es cierto que el contacto humano jamás va a sustituir al digital a no ser que seas un mega crack del dibujo que te contraten con los ojos cerrados o sea si puedes invertir el poco dinero que tengas o que hayas conseguido ahorrar en hacer un viaje al salón del comité de Barcelona al de Madrid al de Valencia e intentar conseguir una cita con un editor que te vea la cara que le des la mano que puedas convencerle de que tú eres un tío serio que va a entregar y que tu trabajo va a valer la pena yo para mí eso no sustituye el contacto digital eso te abre tres veces más que lo que puede ser un mailing personal para mí pero lo tienes que ver como una inversión claro te digo que es una cosa totalmente valorable si tú te pegas un viaje a Nueva York o a San Diego para conseguir trabajo pero para conseguir trabajo llevas tu book y buscas una entrevista pues si le dices al tipo que vienes de Barcelona de Andalucía de cualquier lugar de Europa de África lo van a valorar porque se dan cuenta que estás invirtiendo tu capital para poder ganarte la vida con esto eso es un punto a favor de confianza que es lo que hablábamos antes pero a ver pero también las entrevistas cuando te de tú a tú en persona lo bueno que tiene que tanto si te vas a Santiago como si vienes aquí como estás desde aquí que el tío el editor te puede decir perfectamente en tu cara realmente y entonces el trato más personal lo que busca lo que no busca lo que quiere lo que no quiere lo que necesita y entonces es mejor te quedas tú como super más tranquilo tú puedes hacer preguntas y todo queda más no sé yo recuerdo una cara que es importante sí también no sé yo creo que merece la pena hacer pequeña inversión e ir a a intentar por lo menos establecer algún contacto con algún editor de los que vienen invitados yo bueno yo en en el caso cuando fue en la época en que yo entré pues me coincidió que tenía ganas de ir a Nueva York y aproveché un viaje para verlos allí también ¿me explico? entonces eso ya creó una especie de vínculo diferente al que solamente es por mail claro obviamente siempre el trato más no pues es más es más importante también tenemos preguntas de la gente que ha estado viéndonos en directo pues a ver os habéis expuesto aquí a ver qué os dicen Grenvivicio dice si tuvieras que empezar a aprender a dibujar en serio empezaríais con papel o lápiz o empezaríais a entrar en digital directamente totalmente lápiz o sea pero vamos yo trabajo digitalmente y empezaría por lápiz lo recomiendo siempre siempre o sea entender lo que es la textura mancharse saber lo que jode o sea que las cosas no salen y tienes que empezar a solapar papeles ahí es imprescindible yo yo por lo menos yo estoy con jonas yo soy como yo trabajo con papel yo voy a extender papel yo creo que la herramienta digital te da unas ventajas pero yo creo que antes de coger esas ventajas tienes que aprender la base entonces la base es el papel la perspectiva anatomía documentarse todo eso en el papel un poquito que sea la base que tú sepas que por qué esas líneas van ahí el por qué hay un por qué una explicación no que le des al botón y van a ese punto de fuga por obra divina de Dios no tiene que haber un por qué y yo creo que es mejor tener una base y luego ya cuando tengas una base en el papel entonces pasarte si quieres al digital entonces ahí irás mejor pero yo soy el partidario de todo lo que puedas aprender primero la base de papel folio borradores muchas líneas reglas te manchas borra entienta lo que tú quieras pero papel de tantas cintiqueros que eso de cintiqueros no sobre todo porque al final si se trata si se trata de aprender como dice Sergio al final esto de aquí esto no va solo hay que saberlo manejar quiero decir lo que haces en papel lo tienes que poder hacer aquí pero yo creo que te saltan muchos pasos si empiezas en el digital todo puede ser igual yo creo quizás soy un poco más práctico que donde consigas mejores resultados tu objetivo al final es entrar a trabajar de esto si tú consigues mejores resultados o tu dibujo mejor trabajando en digital o te encuentras más a gusto o en papel lo que tú pones en la página al final lo vas aprendiendo sobre la marcha en digital o en papel pero donde tú consigas los mejores resultados tírate a ello tú quieres entrar trabajar de eso y en el menor tiempo posible y con la máxima calidad posible pues si tú aprendes a trabajar en digital perfectamente y te va perfecto y en papel no te sale te sale como el culo pues tírate al digital a lo mejor si sigues en papel jamás te dedicarás a ello y en cambio en digital tienes posibilidades eso es cada uno como se lo tome está la parte romántica de la profesión por supuesto de aprender a dibujar de saber las bases de que te gusta y está la parte práctica de ello o sea de que tú tienes que ganar la vida con esto y comer yo creo que es una diferencia entre aprender y después buscar el mejor resultado yo aprender creo que aprender a dibujar es aprender a dibujar con esto después buscar el mejor resultado yo cambié a digital porque me daba tiempo a entintarme digitalmente cosa que a mano me ocupaba el doble de tiempo entonces para mí es una ventaja el digital en este caso pero antes de eso aprendí a entintar también a mano entendí más o menos ciertos trucos estuve haciendo asistente por ahí de tintas entiendo mejor la tinta ahora cuando la uso en digital hay por ejemplo el ejemplo es con los coloristas se nota mucho cuando un colorista sabe realmente de color colorista digital hablamos a cuando es un colorista que viene solo en digital y que está ahí usando degradados muy mecánicos y todo todo lo que viene de base es como cuando los primeros usos que se hacían con Clip Studio todos usábamos los mismos pinceles era horrible o sea se veía todo el rato lo digital y ahora ya eso va cambiando se van viendo otros resultados yo creo que es porque la gente se va adaptando a ver que lo manual a espinal es lo que queda gracias que consigas en digital el efecto parecido como lo harías en papel pero si es cierto que si te gusta dibujar vas a acabar dibujando papel en digital y en lo que tienes en cualquier sitio claro es que la cosa es muy ambigua en verdad es que los resultados que tienes en digital son los mismos en físico el sabor la textura no es la misma las facilidades para unas cosas para otras no es la misma depende un poquito lo que quieras hacer lo he dicho un poquito Jorge y depende un poco para empezar hay que coger un lápiz y sacarle punta pero lo que te sientas más cómodo lo que sí que ahora cabe en digital hay mucho que se le ve el plumero de ciertas plantillas ciertos pero bueno yo que sé hay mil personas trabajando en digital y unas mejor otras peor unas con efecto otras con otro efecto pero al final todos se están dedicando a ello y tu objetivo final tiene que ser dedicarte a ello yo siempre pongo el ejemplo por ejemplo de Ayana Hero que es un dibujo que todo el fondo son fotografías retocadas pero tiene un trabajo detrás de no solo ir a la localización y sacarla sino de luego la masterización para que eso empaste bien dentro de un cómic que dices bueno es que al final le has hecho más horas que si lo dibujasen ¿no? y ha resultado diferente lo más importante es el storytelling si a ti no te gusta al final acabarás por cansarte por dejarlo yo pienso igual lo que pasa también también a veces es lo que te guste y lo que te dejen y o donde tú encajes tú encajes mejor porque dices bueno es que yo quiero ser dibujante de cómic pero no soy bueno pero soy muy bueno diseñando personajes pues por mucho que tú quieras ser dibujante de cómic a lo mejor hay otras opciones pero yo pienso yo no he hecho nunca otra cosa que no sé dibujar cómic Germán Ampie que también dibuja nos preguntaba a la hora de buscar referencias para dibujar poses, fondos ¿dónde y cómo lo hacéis? ¿usáis otros cómics? ¿hacéis fotos? ¿tiráis de Google? ¿de cabeza? ¿más o menos cómo buscamos la referencia? para mí es una mezcla de todo o sea me está perfectamente lícito que no me salga una mano y me haga una foto y la ponga o sea no la pones empastada sino que ves cómo es como que te la inventas una postura porque te sale más dinámica como que lo que sea siempre y cuando tengas en cuenta que hay muchas imágenes de las que te encuentras que tienen copyright y no puedes usar o pero vamos hay hasta programas de modelado en 3D para fondos programas de modelado en 3D para personajes al final lo que tienes que hacer es explicar una historia de la mejor manera posible y que sea agradable a la vista también o sea que para mí todos los medios son lícitos siempre y cuando el resultado final valga la pena Yo para las referencias yo principalmente encima de la mesa tengo mis dibujantes preferidos que tengo Inmonen Coipel Rafa Sandoval Carlos Pacheco los tengo siempre encima de la mesa y siempre siempre cuando no busco no encuentro inspiración no busco o no o estoy buscando un tipo de plano una idea o sea pues siempre voy a referencia pero para coger una idea para coger algo o sea pues mira este por ejemplo Coipel cómo soluciona el tema de las tramas pues mira te fijas y cómo soluciona el tema de las tramas de todos de cada autor te fijas en alguna parte no para copiar su estilo simplemente para buscar lo que a ti más te conviene llevarlo a tu terreno es coger una cosita y llevarlo para ti y entonces coges al final tu propio estilo entre comillas y cada día tienes que ir aprendiendo cosas sobre todo el tema de comentarte como dice Fornés no puedes dibujar una mano porque tú sepas que una mano va así y dibujar una mano así si no sabes dibujarla no porque la he dibujado así y ya está no es que no me quiero pedir las referencias porque eso no es no pues si te sale un muñón de mano te haces una foto como dice Fornés o te miras las referencias y te la copias y la dibujas que no pasa nada igual que una mano no, no lo decía Imoner no te va a pisar la policía delante a la puerta porque te hayas hecho una foto de la mano y la hayas copiado o sea tienes que y la próxima vez que hagas esa mano seguramente ya sabes cómo se hace y cada día y cada día vas aprendiendo por ejemplo la mano tienes que por ejemplo ahora copiar la mano pero cuando la estás copiando estás haciendo un estudio de la mano estás haciendo la estás visualizando la estás copiando la estás entendiendo no es una mano hay unos nudillos hay una articulación de dedos hay una pose por algo entonces eso me pasa a mí por ejemplo que yo dibujo copiando porque de cabeza te sale cuando la has hecho 200 veces y luego ya empiezas a aprender ciertas cosas que luego ya sí que de cabeza las acabas asimilando todo el mundo copiamos todo yo al principio cuando dibujaba en casa yo todo lo que todos los dibujos yo hacía cuando yo era más antes de entrar en esto yo creo que todo lo hemos hecho todo copiando yo me copiaba de Carlos Pacheco hacía un montón de dibujos yo los copiaba todos de ufema de cualquier cosa copiaba todo absolutamente todo y lo pintaba con rotuladores y cositas así y no entendía cómo alguien podía dibujar sin copiar yo no entendía desde cero sí, sí, sí y digo ¿cómo te puedes salir eso de la cabeza de aquí? y te quedas todo rayado y digo ¿cómo es posible? y ahora es gracioso ahora me lo preguntan a mí y cómo puedo hacer eso de la nada cuando haces la firma en los salones o algo cuando haces la dedicatoria en los sketch que haces así un dibujo así muy rápido y dices ¿pero cómo puedes hacer eso de la nada? y digo porque ya lo estás dibujando siempre y es como todo con la práctica vas aprendiendo y a mí por ejemplo me pasó con el manga yo empecé a dibujar manga que es mucho más simple y copias a lo mejor 20 o 30 al 40 te sale ya y al final acabas haciendo tus tus propios diseños esto de la nada no sale es imposible y luego hay ciertas cosas que son más complejas cuando ya estás trabajando que es que tienes que tirar de referencia porque si no no te va a salir es que si no va a quedar un poco raro es un proceso constante de aprendizaje y los medios que tenemos ahora son ilimitados o sea al final es el resultado lo que cuenta no te de miedo yo por ejemplo cuando he hecho esto de Conan yo me he comprado un libro de caballos mira por ejemplo yo me he tenido un libro de caballos para poder entender la anatomía de los animales tío y es un libraco y aquí viene documentación de todo te compras un libro y vas estudiando y lo vas mirando no puedes dibujar un caballo así de ganada a no ser que sea un talento innato pues tenés que mirar referencias de cómo es un caballo las piernas la musculatura todo que tenga memoria fotográfica lo hemos perdido porque veo hay una portada de un disco de Lola y Manuel se lo está reimprimiendo ahí se va a duplicar no doble caballos telan y le reimprimen ahí viene bueno chicos y ya también se nos va acabando un poquito el tiempo también contarnos los que quedéis vivos un último consejo algún consejillo que creéis que les molaría pues para quien quiera empezar un poquito yo ser constante y una vez que crees que tu trabajo o te han dicho la gente con la que has hablado que también es importante que te hagan críticas constructivas que no vayas a uno que te tire el trabajo por tierra y tú te hundas el promocionarte mucho promocionar tu trabajo y tener un poco de cabeza al final o sea yo siempre lo pongo como ejemplo a veces cuando doy charlas que tienes que tener cosas en mente las que puede tener cualquier comercial o sea si un editor recibe 300 mails al día o 400 y sabes que entra a trabajar a las 9 de la mañana y le quieres mandar un mail y son las 3 de la tarde en donde tú ibas pues mándalo a las 3 menos cuarto de la tarde que él cuando se siente en esa mesa tu mail va a ser el primero que tenga la lista este tipo de cosas que son de lógica pero que mucha gente no cae por falta de experiencia o porque sinceramente ni siquiera se lo ha planteado y lo que dice Forner es 100% ¿verdad? y yo una cosa que voy a decir yo supongo que mucho lo habrá pasado cuando viene alguien a enseñarte un dibujo para pedir tu opinión y eso tú ya sabes más o menos porque todo el mundo cuando dibuja un poquito y se quiere dedicar a esto pues ya se piensa que ya lo tiene todo conseguido hay gente que te cuenta de todo yo mi consejo es no te creas mejor que nadie porque si te crees mejor que ya lo sabes todo cuando no ni siquiera has llegado el hostión va a ser enorme enorme o puede que no o puede que llegues pero acepta consejos escucha a la gente acepta las críticas positivas como negativas acepta lo todo y absorbe todo todo lo bueno y lo malo lo bueno para absorberlo y lo malo para aprender porque palos todos todos nos hemos llevado palos aquello de enseñar cosas y decir hostia es una mierda no sé qué no sé cuánto está en la nariz está torcida está torcida esa mano está rota y aprendes de eso y aprendes de la gente aprendes de los consejos arrímate a alguien profesional que esté por el salón pídele un consejo pídele enseñale tus dibujos sin agobiarle mucho si ves que está si no está si tiene tiempo pregúntale y yo qué sé recibe consejos y todos aprender sobre todo agentes a veces no te representan pero te pueden aconsejar cómo mejorar tu trabajo pero sobre todo sobre todo es humildad sobre todo humildad no no sobre todo los putos amos ya estamos aquí así que ir despacito ir despacito y lo conseguiréis no no es broma pero yo quiero sumar una cosa a todo lo que dicen estos y es que es verdad que he vuelto es verdad que no que no hay edad para esto pero daros prisa daros prisa porque a los 20 tacos los papás os pueden aguantar en casa y no tenéis que pagar el piso no tenéis que es una chorrada muy de yayo pero no tenéis que pagar facturas no tenéis que pagar nada de eso yo tengo muchos amigos un par de ellos muy buenos dibujantes que lo tuvieron que dejar porque les tocaba pagar el piso les tocaba pagar las facturas y se quedaron ahí porque no les daban las horas ya para ponerse a dibujar y retomar esto hay gente que tiene la suerte de hacerlo pero no todos pueden daros prisa no se engañéis a vosotros mismos y aceptar los consejos y dibujar un montón me había dejado a todo pein me quedo mucho también con lo que ha dicho Sergio en verdad eso vale para todo tener los pies en la tierra y no creerte mejor que nadie porque siempre habré quien mejor que tú y lo normal es que haya muchos o sea ya más de uno todos 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 mira yo una cosa que os voy a decir rápidamente de vez en cuando quedamos nosotros para comer Juana, Jorge y bueno y más gente pues somos de aquí de Barcelona y eso y ya tenemos mucha confianza y yo creo que todos cuando a lo mejor enseñamos la página o enseñamos dibujos nos vamos enviando por WhatsApp o lo que sea vamos que notamos que todos mejoramos un poquito más otro más rápido otro más lento pero siempre es un escalón por encima y yo por lo menos cuando yo veo los dibujos de ellos o de cualquiera del círculo de amigos de aquí de dibujantes a mí me da rabia porque digo hostia que bueno y que a veces es mejor y son mejores y por una parte digo que cabrones alegro por ellos pero te dije hostia como no te des tu caña y de aquello te creas tú que ya has llegado aquí bueno yo ya sé todo te come la tostada pero también es cierto que te contagias que si puedes relacionarte con gente que de tu mismo nivel que dibuje también pues es algo que te crea como una corriente nosotros hemos estado comiendo y no teníamos ninguno de los tres trabajos no sé si os acordáis de hecho hicimos un grupo y nos conocimos bueno a Fornés en este caso lo conocimos así porque hicimos un grupo como como lo dices al sol por decir claro y al final las cuatro personas que conformábamos el grupo estamos trabajando entonces bueno una cosa por otra hay que ir motivándose como se pueda es cuestión de actitud como todo en la vida en verdad que al final eso eso casi es más importante que el trabajo ¿no? porque el trabajo ha trabajado mucho bueno chicos pues muchas gracias yo espero que la gente se haya animado un poquillo a meterse un poco en esto o no eso depende un poco de la mirada de cada uno y nada muchas gracias a todos por participar ahora es que es impresionante esto de tenernos aquí en Petit Comité la verdad es que disfrutamos mucho y bueno supongo que algunos repetiréis porque no sé si habéis aprobado ya veremos bueno ya veremos que vaya muy bien adiós a todos dibujad un montón y leer cómics un cacaola ahí a la cama ahí está y y y y y y y Gracias.